Es, digamos, la propuesta de la reta, o sea, digamos, o sea, esquicerismo de buenos modales. Te va a matar igual, te va a destrozar igual, te va a empobrecer igual. A los políticos la gente le va cada vez peor. Y ahí que el presidente de la Nación el otro día tomó una decisión que fue no acatar un fallo de la Corte. Después reculó un poco. Pero digo, ¿eso qué significa para un país? No, bueno, eso, digamos, en primer lugar, es un desastre institucional. Igual. Nosotros estamos, digamos, es más, a mí no me parece bien que el resto de la oposición se haya bajado en el tema del juicio político. O sea, esto amerita un juicio político igual por impresentable. Ahora, acá el problema, hay varios problemas con esta situación. Una es la Corte, digamos, o sea, es la última instancia. Es decir, ¿cómo querés recusar? Aparte, si querés recusar, hacelo antes del fallo. No, digo, o sea, si fallan a mi favor está bien, si fallan en mi contra está mal. Digo, eso es un disparate. Es decir, viola todo, digamos, viola el concepto de la República, invade al Poder Judicial. Con lo cual, cuando vos te metés con el Poder Judicial, entonces el Ejecutivo se puede convertir en una tiranía. Y cosa que Alberto Fernández es un tirano. Porque, de hecho, digamos, se pasó por el traste de la Constitución durante la cuarentena. Ahora, él, Kicillofi, la reta también, ¿eh? Ojo. Y tengo una pregunta. Pero si vos querés tirar más de eso, porque también tiene que ver con lo que dijo Cristina y está todo relacionado, tiene que ver con el tema de la coparticipación. En el fondo, toda esta discusión es la coparticipación. O sea, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires recibía un punto cuatro de la coparticipación, Macri la llevó a tres setenta y cinco, después cayó a tres cincuenta, y, digamos, a Alberto Fernández, digamos, o sea, la quiso llevar de vuelta a uno punto cuatro. Ahora, Leo, ¿cuál es el problema? El problema es que, ¿sabes qué? Nosotros recién dijimos que era una atrocidad la justicia social, ¿no? Bueno. Lo dijiste vos, sí. No, está bien, pero vos compartiste conmigo que la justicia social es injusta. El concepto de cómo lo veis. Porque es un robo. Con tu racional, sí. Bueno, está bien, pero me parece que nos pusimos de acuerdo en los valores morales, que robar está mal. Completamente de acuerdo. Bueno, y que tratar desigualmente frente a la ley. Bueno, ¿qué te crees que la coparticipación es la versión de la justicia social a nivel nacional? Bueno, pero ahí, mira, este... No, pero, perdón, José, porque esto es importante. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y eso, digo, esta es la principal crítica al amargo, al tibio de la reta, porque como siempre está tratando, digo, de quedar bien con Dios y con el diablo, lo cual no es posible. ¿Cuál es el punto? ¿Sabés qué? La Ciudad Autónoma de Buenos Aires aporta 17 y se lleva, ponele, ahora, digamos, que se restituye, 2,95, ponele 3, dale, o sea, es una estafa, cuando vos, frente a esa situación, vos le tenés que parar de mano, no salir con la estupidez de, no, bueno, en realidad aquellos, digamos, que abonan la grieta son traidores a la patria. Mirá cómo te la mandaron a guardarla, tuviste que ir a buscar al ángulo, después, digo, terminaste llorando en la justicia, pero el problema cuál es, ¿sabés lo que pasa? En fútbol sería muy claro, si vos vas todo el tiempo a colgarte el travesaño, vas a perder, José, primero porque los partidos se ganan haciendo goles, los 11 colgados de travesaño, no funciona. Ahí te referís a la reta. Y sí, obvio, o sea, la tibieza lo único que te hace es te manda a la B, porque aparte, si vos mirás el promedio, todos los tipos que van al descenso, tienen un poquito más de uno, y vos colgado del travesaño, como en el mejor de los casos, te llevas un punto de los tres, ¿sabés qué? Descendés. Eso sí, digamos, hasta lo podés hacer invicto, pero descendés. Es, digamos, la propuesta de la reta, o sea, digamos, o sea, esquicerismo de buenos modales, te va a matar igual, te va a destrozar igual, te va a empobrecer igual, pero lo va a hacer con buenos modales. ¿Sabés qué? Con los buenos modales no abro la heladera y como. ¡Suscríbete al canal!